Buenos días, oh, les tengo algunas sorpresas, sí señor, recuerden que la otra noche enseñé las plantas que yo había comprado, pero se las voy a mostrar ya en los puestos respectivos de ellas que yo escogí y ya de día para que vean bien las plantas, ok, bien, vamos a empezar, voy a empezar por esta begonia que está aquí, esto es provisional, ya empezaron los perros, ya empezaron, lo más grande, estoy haciendo un video y esto es lo más grande, voy a entrar a Tai, no, yo entro a Tai, espérate, un momento, por favor, déjeme entrar a Tai, gracias Alfred, buenos días, ven, eh, Tai, 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 entra, yogur, cuela, dale yogur, ya, ay, esto aquí es un banco, eh, que estaba roto allá adelante señores, ahí lo que lo ven está todo desguasado, ahí no se puede sentar nadie porque se caen, y en lo que se, en lo que se arregla, porque al final no me han arreglado los bancos señores, que les cuento yo, pero bueno, es entendible, eh, lo puse ahí, quiero poner unas cuantas plantas así como, se ponen las cosas en las sillas olvidadas así que ya no se usan, pero ponerlo en el banco, tengo esa idea, vamos a ver, ya para esta semana vamos a pintar el piso, miren como está esta parte de aquí porque ya todo lo demás está pintado, como pueden ver, todo está pintado, eh, pero falta esta parte de aquí que es la parte que yo le digo la terraza, eh, bueno, entonces vamos, voy a enseñarles la, eh, begonia, nos habíamos quedado aquí, miren la begonia aquí, miren que linda, esta es la naranja, la tengo aquí, eh, provisionalmente porque quiero esta parte de aquí, miren aquí puse esta man de vila, en lo que es la ventanita esta improvisada que yo tengo aquí, vamos a correr suave la, el iPad, bien, voy a ponerles ahora en contexto lo que quiero hacer aquí, miren, se ven muy lindas las begonia, las bromelias, preciosas se ven, que les cuento yo, yo les voy enseñando a medida que vaya pasando el video, les voy mostrando las plantas que compré y nuevas y en sus lugares, está bien, pero bueno, es lo que se me va ocurriendo y lo que se me ocurre es esto, eh, aquí están las bromelias, eh, muy lindas, esto es una belleza aquí, les cuento que esto es una de mis obras maestras aquí en el patio, sí señor, pero, eh, por mucho que yo le quite el agua, se están creando, eh, mosquitos, entonces, ¿cuál es mi idea? Tal vez quitarlas, y eso que yo las pongo de frente, yo no las pongo acostadas, porque si las pongo acostadas se diera una colabia de agua, ¿cuál es mi idea, señores? La idea es, eh, quitarlas, no me queda de otra, eh, ponerlas en un lugar, probablemente ahí en el bosquecito, eh, ponerlas ahí, y entonces aquí poner solo plantas tropicales, porque en un final esa era la idea de poner este techito aquí, poner plantas tropicales, ¿ven? Eh, todo, eh, en el piso y todo, es decir, con macetas en el, eh, macetas en el piso y todo con plantas tropicales, como yo las tenía allá detrás donde se quemó, eh, el portalito de, de la casita de mi perrito, así quiero ponerlos, con muchas plantas tropicales, pero en macetas, es decir, eh, aglaonemas, eh, eh, zingonions, eh, y muchos más, miren como reboletea, qué pájaro tan feo ese, caballero, ese es el pájaro más feo que hay, déjenme ver si lo veo, eso se llama cow, en inglés ese más crow, son malísimos, qué mal me caen esos pájaros, caballero. Bueno, déjenme decirle que yo tenía una amiga en la universidad, bueno, en el college, aquí en Miami, que, que ella traía una hebilla, un día de brillo, de mucho brillo, y cuando fue a entrar al aula, la atacaron una pila de, de, una manada de, de esto, de los crowns, entre varios agentes, tuvimos que, que azorar a los pájaros, porque casi se comen la cabeza y la hebilla de la mujer. Miren, ahí está metido, pero bueno, eso no es lo importante ahora, lo importante ahora es esto. Eh, quiero hacer un cambio aquí, a lo mejor las dejo, no sé por lo que me veo, pero por lo pronto, voy a poner, voy a enseñarles esta parte, miren qué linda me ha quedado, los sombreros vuelven, sí señor, yo soy enferma de los sombreros, y sé que las decoraciones con sombreros son maravillosas, a mí me encantan. Puse esta, esta lantana aquí morada, esta otra aquí debajo, esta lantana amarilla, esta aquí, y puse unas letras, unas, unas palabras, que es fe, familia y amor. Miren qué bonito, y en negro, siempre uso el detalle azul, pero en esta ocasión uso el detalle negro. Creo que me quedó bonito porque esa parte se veía bien vacía. Vamos a ver, vamos a verlo desde aquí. Sí señor, yo creo que se ve bonito. Sí, cómo no. Vamos a acercarnos un poco. Miren, bien. Entonces, en esta parte, bueno, vamos a verlo desde aquí entonces. Vamos a verlo desde aquí. Miren qué bonito se ve. Bien. Voy a enseñarle entonces las otras plantas que compré. Por aquí andan. Mirenla aquí. Esta que está aquí es otra begonia, la amarilla. Miren qué belleza. La colgué ahí, porque ahí nada más queda un poquito el solecito este que ustedes ven de la mañana. ven. Y aquí puse lo que es la roja. La begonia roja. Vamos a verlo de lejos para que vean. Ah, puse la mesita esta en el medio porque ahora les voy a decir por qué ya no puede estar en el lugar que estaba. Vamos a verlo desde aquí. Miren qué bonita se ve. ¿A qué sí? Miren para allá. Muy bonita. Oigan, oigan como, mírenlo allá arriba. Oigan como hasta el sonido del canto de ellos es, qué feo son. Bueno, entonces vamos a lo que vamos. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es, déjeme mostrárselo desde aquí, que puse la mesa esta para acá. Sí, señor. Y puse aquella chiquitica allí. Por lo pronto, les voy a explicar. Cada uno sabe sus cosas como siempre acostumbro a decir. Esta fue otra de las que compré, que ya yo había comprado, que yo les digo popcorn. Me gusta mucho esta onda de la palangana. Estas palanganas me las compró mi esposo en la tienda del dólar para poder descongelar las carnes y eso, porque con el incendio se quemaron muchas cosas, lógicamente. Y entonces se cogieron para otras cosas porque se necesitaban palanganas de las que yo tenía en la cocina para usarlas para diferentes cosas aquí en el patio, para meter cosas y eso. Y ya no quise ponerlas para detrás en la cocina. Entonces mi esposo me fue a la tienda del dólar el otro día y me compró estas palanganas blancas. Señores, les hice hueco, cogí, recuperélas de la cocina para descongelar carne, para hacer ensaladas, bla, 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 la fregué bien. Y entonces le encargué cuatro más que son estas. Una, dos y dos que tengo allá detrás. Una, esta es una y esta es otra. Les abrí hueco debajo y tengo dos allá guardadas aquí afuera en mi casita del patio, acá aquella, para, ay, yo ya estoy un poco desconcentrada, ¿verdad? Qué cosa, ¿no? Bueno, para poder abrir, ya le abrí hueco para sembrar más plato. Por lo pronto, Ernesto, ¿qué pasó con la sombrilla? Les voy a enseñar dónde está la sombrilla. La puerta esta, ustedes saben que hay que arreglarla. No se ha podido arreglarla. Ahora mi esposo va a venir y la va a poner como es porque realmente él es el carpintero. Tito nos hizo el favor, el favor no fue pagado, pero bueno, de hacerme la puerta, que quedó muy buena, pero mi esposo le va a hacer una adaptación ahí para que no se caiga porque con el aire se cae para acá. Miren, esa es la sombrilla. Señores, yo no sé qué pasó con la sombrilla que empezó a deshojar, a deshojarse. Oye, para mí, ya veo hasta planta en la sombrilla. Empezó a salirsele todas las... porque eso simula guanos, pero realmente es como un nylon. Empezaron a salirse todos los pedazos de nylon, señores, como cuando a uno se le cae el cabello así, bueno, así mismo, señores. Una cosa increíble. Y aquello fue que ayer yo tuve que barrer y mientras más barrí el aire me lo llevaba para otro lado. Aquello fue terrible. La cuestión es que se va del aire. Me voy a comprar una pequeña para aquí y una grande para aquí. Para aquí. Como yo las tenía antes, porque yo tuve esta mesa mucho tiempo aquí. Realmente a mí me gusta la mesa aquí. Allí en el medio eso está provisionalmente. Tal vez cuando ponga la sombrillita se vea más bonito o tal vez lo quite de ahí. No sé, señores. Eso es una idea que tengo. Pero hasta ahora está ahí. Hasta ahora está ahí. Bueno, ¿aquí qué puse? Aquí puse esta que ya está al parir ya. Miren cómo están sus flores. Miren. Ya al abrirse ya. Estas son las que dan un olor muy rico. Déjenme ponerle el background de aquí. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. ¿Ven? Miren qué bonita queda la mesa ahí. Y le dejé entonces las suculentas que yo tenía cuando estaba aquí con la sombrilla. Bien. Entonces, en esta parte puse la escalerita esta aquí. Esta escalerita que era la que yo tenía allá. ¿Ven? Bueno, la puse aquí y incluí tres plantas más. Miren qué bonita. Es decir, puse las pompones y puse las otras dos de... ¿Cómo se llaman estas? De la flor de grito. Y esta parte lo arreglé un poco. Esto no se ha hecho como yo quería. Ya lo saben. Porque Tito no ha venido en estos días. Pero en cuanto venga le voy a meter mano de lo que no hay manera. Ahora les voy a enseñar esta belleza que también compré el otro día. Mírenla aquí. Miren señores esta belleza. Yo no tengo palabras para decirles cómo me gusta ese color. Porque no es rosado. O sí. No sé. A mí no me gusta el color rosado pero da un toque especial en un jardín el rosado increíblemente. Pero tiene como un peach. Como una... Un color así como... Ay, peach. Como melocotón. Como un suave. Melocotón suave. Miren esto, señores. Me encanta esa planta. Me encanta. Tengo que arreglarle bien estos tres palos que tiene ahí. Para agarrarla bien. Para que ella se enrolle bastante. Y la puse ahí porque ahí en la tarde da un poquito el sol. Ahí en esa parte. Aquí se ve bonito porque hacía falta flores aquí. Por eso les digo que hacía falta flores porque miren la que puse aquí. Esta es la petunia morada. Esta es la petunia morada. Miren qué linda la puse aquí que ya cae así en cascada. Muy linda. Tengo que quitarle. El problema de la petunia que a mí me cae mal es el olor. Sí, señor. Tiene un olor... Vaya, que yo no lo resisto. En la tarde es cuando se pone sabroso. Y encima de eso que la florecita ya no la suelta. Hay que estársela quitando y entonces en el tallo tiene como si fueran una... Una baba. Ay, qué asco me da. Pero bueno, no queda de otra. Por tal de que se vean lindas, uno se sacrifica. Y esta otra que está aquí que es la petunia amarilla. Esto también creo que se va a pintar también en... Porque esto fue... Recuerden lo del incendio. Mi esposo va probablemente a hacer eso. Oye, es que mi esposo trabaja. Cuando llega, llega cansado. Hay sol en esa parte. Bla, bla, bla. Vamos a ver si él termina esa parte de ahí. Se puede pintar todo de amarillito, como de amarillito claro. Pero bueno, señores, creo que hemos adelantado bastante después del incendio. Creo que hemos hecho bastantes cosas. De veras que sí. No pensé que fuera... Que nos adelantó. Vaya, que hiciéramos tantos adelantos. Aquí entonces está la petunia amarilla. Miren qué belleza. Que con esta imagen de aquí, con este background, queda precioso. Miren. Vamos a verlo desde aquí. Miren qué bonito este background. Me gustan ahí las petunias amarillas entre las lantanas moradas y amarillas y las... ¿Cómo se llama? Mandevilas rojas. Señores, se acabaron los bichos en la Mandevila. Sí, señor. Entonces, bueno, así va quedando todo. Ya no tengo más plantas que mostrar de las que compré. Creo que eran una, dos. A ver, era una, dos, por allá. Tres, aquella de allá. Tres, aquella begonia de allá detrás. Tres, eh... Cuatro, la de la palangana. Cuatro. Sí, señor. Cinco aquella. Esta. La Mandevila a Pich. Y seis y siete. Si eran siete plantas. Sí, señor. Entonces, bueno, yo los dejo. Cuídense que de los buenos quedamos poco. Déjenme ponerle el background de esta parte de aquí para que vean todo lo que he ido haciendo. Estos banquitos probablemente también se vayan para allá adelante. Solo deje uno aquí. En un final eso está de bonito. Ahí la única que se sienta soy yo realmente. A veces en las noches me siento ahí. Miren qué lindas las mariposas como vienen a mi lantana. Quité las mariposas como pueden ver. Se veía muy fake. A mí no me gustan las cosas fake. fake quiere decir de mentira. Yo tuve mi patio con cotorras, mi jardín con cotorras. Busquen videos anteriores. Todo eso se quemó. Tuve mi jardín muy lindo con troncos, cotorras en los troncos. Señores, muy bellos. De veras que sí. Y los tuve también con pajaritos, los tuve con palomas. Muy bonito tuve yo siempre mi jardín con este tipo de adornos que simulan animales y que parecen reales. Porque yo los compro que parezcan reales. Los compraba que parecieran reales. Todo eso se quemó. Las fuentes mías de los niños. Todo, todo, señores. Pero bueno, no importa. Estamos vivos, ¿verdad? Para poder reconstruir este bello patio que ya está 100% creo ya. Ya lo demás serían detallitos, serían quita y pon como siempre yo soy de impredecible y de cambiante. Quita y pon aquí, quita y pon allá. Pero ya todo por lo menos está recogido, está limpio y está organizado. ¿Ok? Solo falta pintar este piso, pintar esa parte de allá de la pared y arreglar esa puerta y algunos que otros detallitos que siempre hay que hacer en un jardín, en un patio. Entonces, bueno, cuídense que de los buenos quedamos pocos y bye, bye, bye. Feliz domingo a todos y gracias por seguirme. A los nuevos, gracias por estar y a los viejos también gracias por estar. Bye, bye, bye. Gracias. 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 Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.